Quiero hacer una convocatoria, un llamamiento a inversionistas, empresarios, a quienes participan en fundaciones, de manera especial a empresarios con dimensión social, con vocación cívica, para que participen en esta subasta, porque esta casa del ciudadano chino-mexicano está valuada en 100 millones de pesos. Tenemos como meta alcanzar 150 millones de pesos por la casa, se terminan las becas del programa de estímulos que ya existe y ahora se sustituye por lo que se va a recibir de la venta de la casa del ciudadano chino-mexicano. Ayer también en el Reforma de que una empresa de las hijas de funcionarios de Pemex… A ver, ¿cuál es ahí el problema? Nosotros no vamos a permitir que nadie haga negocios al amparo del poder público. El caso de Reforma, con todo respeto al señor Junco, que no me confunda, no soy Salinas, porque eso sí calienta. Ahora sacaron de que aquí en Presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto dinero, yo no como chorizos, se lo digo con todo respeto, o sea, creo que es un alimento muy bueno, o sea, extraordinario, yo soy más de la butifarra de allá de Jalpa, se las recomiendo. Y tampoco me gusta la moronga azul, no soy de la moronga azul, entonces no nos confundan.